Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 ¿León? 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 Ratón. 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 Hormiga. Hormiga. Oso. Oso. Gato. Gato. Perro. Perro. Vaca. Vaca. Zorro. Zorro. Rana. 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 Caballo. Caballo. León. León. Ratón. Ratón. Cerdo. 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 Perrito 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 Conejo 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 Tigre 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 Cebra 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 Salón de clases 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 Libro 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 Libro. Libro. Reloj. 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 Escritorio. 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 Puerta. 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 Cerdo. Cerdo. Perrito. Perrito. Conejo. 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 Tigre. Tigre. Cebra. Cebra. Conejo. Salón de clases. Salón de clases. Libro. 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 Reloj. Reloj. Estación. Escrito. 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 Escritorio. puerta. 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 Piso. Piso Flor 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 Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Piso 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 Flor Flor Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Estudiante Estudiante Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Brazo 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 Pierna 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 Pie 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 Cara Vez cara ojo 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 nariz 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 oreja 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 boca 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 cuello cuello comida 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 brazo 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 cara 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 ojo ojo nariz 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 oreja 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 boca oreja ojo 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 Carne de vaca. Jumpan. 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 Caramelo. 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 Pollo. 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 Huevo. 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 Pez. 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 Mermelada. 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 Patata. 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 Arroz, 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 azúcar, azúcar, azúcar. carne de vaca, un pan, un pan, caramelo, caramelo, pollo, huevo, huevo, pez, pez, mermelada, patata, patata, arroz, arroz, azúcar. Azúcar, agua, 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 agua. Leche, leche, leche. Abierto. 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 Cerrar. 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 Ven. 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 Ir. 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 mira 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 ver 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 escucha 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 decir 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 agua agua leche leche abierto abierto cerrar cerrar ven ven ir ir mira mira ver ver escucha 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 decir 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 Wit cont cont contar 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 sentar gestar empezar comienzo 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 llamada 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 hacer 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 ayuda 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 saber 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 hervir 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 contar contar sentar 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 estar estar empezar 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 comienzo comienzo se llamaba no llamada Llamada. Hacer. Hacer. Ayuda. Ayuda. Saber. Saber. Hervir. Hervir. Hornear. 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 Freír. 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 Querer. 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 Tener. 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 Comprar. 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 Caminar. 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 Correr. 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 Saltar Danza Jugar Hornear Freír Querer Querer Tener Tener Comprar Comprar Caminar Caminar Correr Correr Saltar Saltar Danza Danza Jugar Jugar Captura 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 Canta 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 Nadar 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 Dibujar 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 Reunirse. Reunirse. Captura. Captura. Canta. Canta. Nadar. Nadar. Cortar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. 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 Vestir. 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 volar 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 espere 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 detener 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 morir 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 corbata 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 vivir 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 después otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez lavar 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 vestir 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 volar volar espere 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 detener 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 morir morir corbata 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 Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Ahora. 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 Afuera. 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 Muy. 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 Cuando. 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 donde. ¿Dónde? Dónde. Donde. Dónde. a en por abajo temprano ahora afuera muy muy cuándo cuándo donde a a hin hin feliz alegre 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 agradable 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 frío guay 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 caliente 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 calentar 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 dulce 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 grande 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 pequeña 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 feliz feliz alegre 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 agradable agradable frío 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 guay 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 caliente 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 calentar 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 LIMPIAR SUCIO SUCIO SECO MOJADO MOJADO RAPIDO RAPIDO LENTO LENTO BUENO 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 MALO 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 DIFÍCIL FÁCIL 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 LIMPIAR 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 SUCIO SUCIO SECO 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 MOJADO MOJADO RÁPIDO 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 LENTO 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 BUENO 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 MALO 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 DIFÍCIL 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 FÁCIL 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 ALTO 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 BAJO 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 LARGO 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 CORTO COURTO ENTIGO CORTO ENTIGO ENTIGUO ENTIGO 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 joven pobre 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 rico 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 verde 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 rojo 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 alto alto bajo bajo largo corto 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 antiguo antiguo joven 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 pobre 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 rico 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 verde 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 rojo 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 amarillo 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 azul 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 delfín 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 elefante 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 cabra 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 pato 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 serpiente 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 hombro amarillo negro azul delfín elefante cabra pato pato serpiente serpiente pecho pecho hombro pulgar 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie dedos del pie diente 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 estómago 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 rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Pulgar Pulgar Dedo 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 Diente Diente Estómago 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 Rodilla Rodilla Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermero Enfermera Enfermera Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Profesor Profesor Bombero Bombero Familia Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela Abuela Hija 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 Hijo 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 Tía Tía Tío 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 Sobrino. Sobrina. 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 Bolso. 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 Lápiz. 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 Regla. 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 Borrador. 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 Cuaderno. 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 Tijeras. 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 Pegamento. 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 Tío. Tío. Sobrino. Sobrino. Sobrina. Sobrina. Bolso. Bolso. Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Borrador. Borrador. Cuaderno. Cuaderno. Tijeras. 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 Pegamento. Pegamento. Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Obr faites. Cena Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sándwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena Cena Cocina Cocina Cerdo Cerdo Pimienta Pimienta Vegetal Vegetal Sándwich Sándwich Tenedor Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Sombrero Botas Botas Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Plato 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 Ropa 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 Gorra 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 Sombrero 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 Botas Botas Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda Falda Camisa 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 Bicicleta 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 A Fútbol Han Fútbol 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 Béisbol. Voleibol. 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 Badminton. 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 Tenis. 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 Estudiar. 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 Llegar. 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 Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Fútbol Fútbol Béisbol Béisbol Voleibol Voleibol Badminton Badminton Tenis Tenis Estudiar Estudiar Llegar 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 Terminar Terminar Punto Punto Enseñar 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 Aprender 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 Pedir 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 Responder 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 Ler 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 leer hablar 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 escribir 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 pensar 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 entender 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 alabanza 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 Descanso 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 Aprender Aprender Pedir Responder Responder Leer Leer Hablar Hablar Escribir 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 Pensar Pensar Entender Entender Alabanza Alabanza Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber Comer Necesitar Paga Tratar Tratar Utilizar Anillo Anillo Cocinar Cocinar Picar Picar Llenar Llenar Beber Beber Comer 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 Necesitar Necesitar Pagar 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 Cambio Cambio Cambio. Cambio. Dar. 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 Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar. 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 Invitación. 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 Encontrar. 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 Jalar. 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 Cambio. Cambio. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Vender. Disfrutar. Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. Invitación. Encontrar. Encontrar. Jalar. Jalar. Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Sensación 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 Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación 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 Empujar Empujar Tomar Tomar Cambiar 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 Giro Giro Seguir 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 Gritar 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 Sensación 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 Excusa 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 Preocupación Amor 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 Odio Odio Sonreír 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 Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Amor 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 Odio 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 Sonreír Sonreír Risa 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 Dormir Dormir Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Llevar. Correo. 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 Enviar. 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 Matar. Matar. Mantener. Mantener. Perder. Perder. Recoger. Recoger. Poner. Poner. Pasar. Pasar. Espectáculo. Espectáculo. Llevar. Llevar. Correo. Correo. Enviar. Enviar. Movimiento. 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 Permanecer. 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 Sostener. 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 Otoño. 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 Soplo Crecer Marrón Gris 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 Púrpura 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 Enojado 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 Movimiento Movimiento Permanecer Permanecer Sostener 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 Otoño Otoño Soplo Soplo Crecer 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 Marrón Marrón Gris 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 Púrpura 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 Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventosa 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 nublado 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 agrio 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 salado 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 amargo 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 solo 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 hermoso hermoso triste 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 lo siento lo siento clima clima ventoso ventoso nublado 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 agrio 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 salado salado amargo 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 solo 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 hermoso hermoso bonita 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 feas feo hambriento 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 completo costoso 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 barato 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 ausente 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 presente 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 genial 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 correcto 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 Bonita. Bonita. Feo. Feo. Hambriento. Hambriento. Completo. Completo. Costoso. Costoso. Barato. Barato. Ausente. Ausente. Presente. Presente. Genial. Genial. Correcto. Correcto. Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Solo. 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 Seguro. 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 Sediento. 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 Grueso. 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 Delgado. 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 Débiles. 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 Fuerte. 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 Redondo. Redondo. Enfermo. Enfermo. Enfermos. Enfermos. Solo. Solo. Seguro. Seguro. Sediento. Seguro. Sediento. Grueso. Grueso. Delgado. Delgado. Débiles. Débiles. Fuerte. 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 Ambos. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Alrededor. Alrededor. Alrededor Alrededor Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Nunca 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 Bastante Juntos 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 Antes 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 De Antes De Ambos 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 A través De A través De Alrededor Alrededor Número Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Detrás Detrás Tal vez Tal vez Nunca Nunca Bastante Bastante Juntos Juntos Antes de Antes de ¡Gracias!